¿Qué tal JetGuys? En este capítulo crearemos un pequeño shader Outline tanto para nuestros objetos 3D como para Sprite Renders. Este Outline será estilo cartoon y lo desarrollaremos en Unity 2019.1. Dentro de la carpeta VisualFX he creado una subcarpeta llamada Outline. Esta última contiene tres carpetas en su interior. OVJ para los objetos 3D, Sprite para los Sprite Renders y Text para nuestras texturas. Para generar nuestro efecto crearemos un nuevo shader Unlead. Lo llamaremos Outline. Y luego crearemos un material al cual llamaremos de la misma manera. Abrimos el shader. Cambiamos su locación. En Shader Lab borramos Tags, Load y todos los accesos a Fog ya que no los utilizaremos. Para generar nuestro efecto Outline necesitaremos dos pases. El primero será para el efecto Outline y el segundo corresponde al color final de la textura. En nuestro pase Outline crearemos una función donde pasaremos la posición de los vértices en Object Space y el grosor del Outline. La finalidad de esta función será aumentar la escala del Mesh mediante la multiplicación de una nueva escala por la posición de los vértices. Volvemos a nuestro código. Lo primero que haremos será duplicar el pase inicial. Para ello seleccionaremos todo el pase. Copiamos y pegamos. Al primer pase lo llamaremos Outline Pass. Y al segundo lo llamaremos Texture Pass. Para comenzar a crear la función Outline necesitaremos dos propiedades. OutColor La llamaremos Outline Color Y será un color blanco por defecto. Y finalmente OutValue La llamaremos Outline Value Y será un rango entre 0 y 0.2. Estas propiedades las utilizaremos únicamente en nuestro Outline Pass. Por esa razón agregamos las variables de conexión solo en este pase. La función Outline la utilizaremos en el Vertex Shader Stage dado que haremos uso de una matriz para cambiar la posición de los vértices. Por esa razón nos posicionaremos sobre esta etapa. Crearemos un vector de cuatro dimensiones. Lo llamaremos Outline y como argumento pasaremos la posición de los vértices y el valor del Outline. El argumento VertexPos es un vector de cuatro dimensiones. Esto se debe a que pasaremos los vértices del VertexInput que también corresponden a un vector de cuatro dimensiones. El argumento OutValue es un valor flotante de una dimensión. Esto se debe a que lo conectaremos con la propiedad OutValue que retorna un rango entre 0 y 0.2. Antes de continuar te quiero comentar que estamos desarrollando la biblia de shader en Unity que contará con toda la información necesaria para generar efectos de alta gama. ¿Sabías que en Unity los shaders están escritos en lenguaje HLSL? En la biblia de shader en Unity aquí podrás entender la diferencia entre tipos de Rendering Pipeline, introducirte en el lenguaje de programación, comprender su sintaxis, propiedades, funciones y más. Todo explicado detalladamente para principiantes. Accede gratuitamente al primer capítulo siguiendo el link que te dejo en la descripción. Dentro de nuestra función crearemos una matriz de cuatro dimensiones. La llamaremos Scale y sumaremos el OutValue a la escala de la matriz. Retornamos la multiplicación entre la escala y la posición de los vértices. Para poder apreciar el efecto Outline iremos al Vertex Shader Stage crearemos un vector de cuatro dimensiones. Lo llamaremos VertexPos y lo haremos igual a nuestra función Outline. Como argumento pasaremos el input de vértices y la propiedad OutValue. Finalmente en Unity Object to ClipPos pasaremos las nuevas coordenadas reemplazando el input de vértices por VertexPos. Guardamos y volvemos a nuestro proyecto. Asignamos el shader al material. Arrastramos el cofre y pelota a la escena y además creamos un Sprite Render. Recuerda que todos estos archivos puedes encontrarlos en nuestro Patreon. te dejo el link en la descripción. Duplicamos el material, renombramos y finalmente asignamos cada material a su respectivo objeto. en el caso del Sprite Render utilizaremos nuestro Sword Sprite como Sprite y en su propiedad de material asignaremos el material Outline. Si seleccionamos uno de los materiales notaremos que la propiedad de color y el valor del Outline han sido agregados correctamente. Sin embargo, el color aún no está conectado en nuestro shader y el Outline Value solo está escalando los objetos. ¿Por qué ocurre esto? Recordemos que estamos utilizando dos pases y lo que estamos escalando actualmente es el Outline Pass. Si vamos al Shading Mode en nuestra escena y cambiamos a Wireframe notaremos que nuestro pase de textura está en el interior de nuestro objeto y solo estamos escalando el pase Outline. Para poder apreciar esto de mejor manera volveremos a nuestro código y en el Fragment Shader Stage del Outline Pass retornaremos solamente Outcolor. Si guardamos y volvemos a nuestro proyecto podremos apreciar de mejor manera nuestro Outline. Sin embargo, aún hay detalles en él. En nuestras geometrías 3D no se ve la textura y en el Sprite Render se está generando Sea Fighting. ¿Por qué ocurre esto? Se debe a que ambos pases están utilizando la misma posición de profundidad en el Sea Buffer. Para solucionar este problema volveremos a nuestro código y lo primero que haremos será agregar tags tanto en el Outline Pass como en el Texture Pass. En ambos utilizaremos Queue Transparent. Pero en el caso de Texture Pass sumaremos más uno para asegurarnos que la textura esté siendo renderizada de las últimas en el Render Pipeline. Luego habilitaremos Blend Source Alpha 1- Source Alpha en ambos pases para obtener capas de transparencias. Y finalmente en nuestro Outline Pass desactivaremos el Sea Buffer mediante el comando Sea Write Off. Luego iremos al Fragment Shader Stage y retornaremos un vector de 4 dimensiones. En sus valores RGB pasaremos la propiedad OutColor y el valor de Alpha lo haremos igual al Alpha de la textura para que el Outline mantenga la misma forma en la escala. Si guardamos y volvemos a nuestro proyecto notaremos que nuestro shader ahora está funcionando perfectamente. Si posicionamos algún elemento delante de otro notaremos que el Outline se emerge debido a la profundidad en el Sea Buffer. Si deseas ver el efecto completo del Outline en cada objeto lo único que debes hacer es cambiar el Render Queue desde el Material Inspector a Transparent. Nuestro efecto está listo te invito a modificar los valores para encontrar resultados distintos. Gracias por acompañarnos JetTelly te desea éxito en tu carrera profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!